En este espacio le hemos presentado casos de extorsión. Este es un intento de extorsión a un pequeñito de 10 años, sí señores. Le dijeron a este niño que su mamá estaba secuestrada y el pequeñito que cree que llevaba en las manos para pagar el presunto secuestro de su mamá, la consola de videojuegos. Es una víctima más en la lista. Esta vez no fue un adulto, sino un niño de 10 años de edad el que estuvo a punto de ser víctima de unos extorsionadores. El menor nos refiere que estaba andando en su casa, le hacen una llamada telefónica en la cual le indican que tenía a su mamá secuestrada y que sacara todo de valor que tuviera a su alcance y que lo iban a ver en la estación del metro de Chavacano. Desde Chalco, Estado de México, el menor llegó al paradero del metro Pantitlán y fue ahí donde dos policías bancarios de la Ciudad de México lo vieron desesperado. Se encontraba nervioso, llorando, manipulando su teléfono. Entonces nos acercamos a él, mencionarle que si estaba todo bien, venía solo. ¿Les dijo si venía directo de su casa? Sí, venía directamente de su casa. Los policías resguardaron al pequeño que traía consigo una consola de videojuegos y tres arracadas de oro con las que pretendía pagar el supuesto rescate. De inmediato los uniformados se comunicaron con sus padres y fue entonces cuando se percataron que se trataba de una extorsión. El cual el papá nos indica que ya venía para acá, para acá, para el paradero, porque también le habían hecho una llamada telefónica que tenía a su menor, que tenían a su menor secuestrado y si no entregaban una cantidad, lo iban a matar. El cual la cantidad era exigido, la cantidad de 70 mil pesos y él solamente había logrado apuntar la cantidad de 50 mil. Aún cuando la agencia del Ministerio Público está dentro del mismo paradero, los padres no quisieron denunciar el delito. Le pedimos que de favor nos ayudara para que este tipo de cosas no pasara más, llevar a cabo un tipo de investigación. No quisieron, por temor, algún tipo de represario. La última vez que los extorsionadores se comunicaron con él fue en el momento en que los policías estaban con él. Sin embargo, colgaron la llamada y no se supo quiénes eran. Rubén Mendoza, Azteca Noticias.